Días, he orado al Eterno que así sea, pero aunque no sea médico una persona, el creyente en Yahshua, aunque no sea médico, el creyente en Yahshua entiende esto, tú estás entendiendo esto hermano, tú no eres médico, pero tú estás entendiendo eso porque eres creyente en Yahshua y ya se ministró mucha palabra del Eterno, por eso decía yo que tenemos tres años con ocho meses de ministrar la Torah. Aleluya, ahora, muchos enfermos que no son más que poseídos, no son sanados, ahora, ¿por qué no son sanados? Por falta de cooperación de la misma persona, es decir, la misma persona no quiere dejar su pecado, sea cual fuere, o por los propios familiares que buscan, entre comillas, alternativas. Y tú ya escuchaste el tema de la Nueva Era, sobre la medicina alternativa, y es donde se meten a yoga, es donde se meten a tai chi, fein shu, aromaterapia, y acaban todavía más encadenados a Satanás. El Señor le reprende en la medicina de Yahshua, entonces, no solamente la medicina alternativa, sino, perdón, que consultan brujos, hechiceros, santeros, y ponen la cosa peor. Yo te podía dar una serie de ejemplos que me han tocado tratar directamente. Hemos ministrado que no tiene caso venir al púlpito y contarte algo que me contaron. No, hay que ver, hay que contar algo que ya se vio, porque entonces así ya hay más seguridad en lo que está uno diciendo. Gente, por ejemplo, que estaba en la etapa depresiva, que no quería nada, lo llevaron con un brujo, hicieron un pacto con el enemigo, abrieron una gallina negra, le rociaron la sangre y lo pactaron más. Y entonces, no mejora, empeora. Después lo llevan al psiquiatra y acaba internado en un hospital para el organismo psiquiátrico. Y eso es mucho, muy triste. Yo recuerdo, yo estuve practicando psiquiatría, porque tenemos que tomar también esa materia como médicos generales, en un hospital, no mencioné el nombre, y tenía varias secciones. Y en el área de hasta atrás del hospital, cuando yo entraba, yo sentía feo, ahora entiendo por qué. Porque no eran más que puros personas que, sin ser irreverentes, decían, están locos, tienen esto. Hablaremos también de la esquizofrenia y de otras enfermedades. Ahorita estamos tratando el trastorno bipolar. Pero en realidad no son más que eran personas que estaban poseídas y les daban su medicamento y iban de mal en peor. Entonces, con la yoga, decía yo, la meditación, la regresión, la proyección astral, el buscar guías espirituales que no son más que demonios, poner la mente en blanco, todo eso empeora el problema. Solo Yahshua HaMashiach puede sanar a estas personas enfermas de trastorno bipolar, si se puede llamar enfermedad, por así decirlo. Y vuelvo a ser enfático en esto, los brujos que no son más que charlatanes y aliados de Satanás, empeoran la enfermedad. Es una gran felicidad cuando se logra, gracias a Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, que una persona logre la libertad y su sanidad, su sanidad. El ya no depender de medicamentos para la etapa maníaca, o el ya no depender de medicamentos para la etapa depresiva. Porque cuando las personas acuden al psiquiatra, si la persona está en la etapa maníaca, en la etapa de mucha euforia, hay que darle tranquilizantes. Y si está en la etapa depresiva, hay que darle antidepresivos. Y esta enfermedad es muy comentada en televisión y en radio, y llaman ahí al psicólogo, fulano de tal, que no es más que un brujo disfrazado, y empieza ahí con sus cosas, empieza a decir muchas barbaridades, que va a confundir a la gente y la empeoran más. Entonces, así no se resuelve el problema, los esclavizan más al médico y al costo de los medicamentos, y la persona puede acabar en suicidio. El suicidio es lo peor, es la desesperanza de ya no encontrar salida, ya no encontrar más, ya no hay ilusión de nada. La persona dice, ya no tengo razón de vivir, y acaba matándose. Eso es lo peor del trastorno bipolar. Quiero comentar que si alguien aquí de los hermanos nuevos o de tus conocidos, de tus parientes, tú notas que tiene esas características que yo mencioné aquí, de repente no querer nada, de repente mucha euforia, sí, vamos a hacer esto, este proyecto, esto, esto, y de repente otra vez así, puede tener trastorno bipolar. Pero yo te aconsejo, yo te aconsejo como creyentes en Yahshua, que no lo lleves al médico. Tráelo, se liberta, y vas a ver la gloria del ojín, de nuestro ojín y Yahshua. ¿Amén? Ahora, ciertamente, cuando una persona ya se santificó, porque la salvación es una cosa, pero cuando va en santificación, la persona todo el tiempo sigue adelante, sigue adelante, va para adelante. Pero cuando hay demonios de rebeldía que le están ministrando a esta persona, es cuando tiene sus bajones, su depresión. Dice, no, ¿dónde vas? El demonio le dice, ¿dónde vas? La hiperventilación es otra de las características del trastorno bipolar. La persona empieza, siente que se le acaba el aire. Eso se tiene que quitar. Porque no es más que una maldición, o algo que está operando ahí, para que la persona siente que se le acaba el aire, o son demonios los que están apretando la garganta. Créeme que hemos visto muchas cosas, hermano. Esto que te estoy explicando es real. Ahora, el atragantamiento. El atragantamiento existe y tenemos que nosotros, cuando yo trato un caso de estos de trastorno bipolar, que yo me doy cuenta, yo a ti, o tú que estuviste enfermo, yo no te dije, tenías un trastorno bipolar, por esto. No, ¿para qué te explico lo médico? Crece en Yahshua, eres sanado. Aleluya. Pero, pero vamos, yo me doy cuenta de muchas cosas. Digo, ah, este hermano, tiene esto, o este nuevo congregante. Hay que ayudarlo en esto. Entonces, tiene mucho que ver la hiperventilación. Otro síntoma de la depresión, algún día voy a hablar más en fondo de la depresión, pero ahorita del trastorno bipolar, es el suspiro. Hacen así. Ese suspiro es una señal de que ya va a entrar en una etapa depresiva. Entonces, para cuando alguien, por ejemplo, pasa, oiga, fíjese, erróe o pastor, ah, quiere decir, cuidado, hay algo que está estorbando ahí, hay que quitarlo, en el nombre bendito de Yahshua, por eso ministramos que nosotros tenemos la mente de Mashiach, Yahshua. Por eso ministramos en el tema de liberación demoníaca, que Satanás, el Señor le reprenda en el nombre de Yahshua, Hamashiach, quiere robarte la bendición. Por eso nosotros en la oración de liberación decimos, Padre, Yahweh, en el Bechengadol de Yahshua, Hamashiach, yo elijo tener una mente sana, no sé si recuerdas, una mente sana, y recordar tu palabra para que Satanás no me la robe. Si la palabra del Eterno no te la roba, si el amor por Yahshua no te lo roba, no te puede robar nada. Porque va a intentar meterte pensamientos, pero tú los quemas en el fuego del Ruajaco desde antes de que llegue. Entonces, me voy a salir tantitito del tema del trastorno bipolar, pero va encaminado a muchas cosas que vamos a estar platicando muy profundas. Cuando una persona, cuando una persona está demasiado triste o tiene, hay algo ahí, hay una raíz de amargura, recuerdas la amargura y sus consecuencias, recuerdas el tema del perdón, no ha perdonado a esa persona y Satanás lo tiene agarrado de ahí. Y es un trastorno bipolar, ¿qué quieres? Así le dicen los médicos, o así le decimos los médicos. Y va con psiquiatra, no, vete al Distrito Federal, allá está un psiquiatra buenísimo. Y van, y yo no digo que no sea bueno, pero no le va a aliviar y va a gastar, es buenisísimo, ese doctor me recetó una medicina, gasté 8500 pesos en medicina. No le va a aliviar, es una catástrofe eso, hermanos. Ahora, dice el Eterno que cuando sacó a los Bené Israel, de Mizraim, de Egipto, ninguno de ellos iba enfermo. Las enfermedades son parte de la naturaleza humana por el pecado, por el clima, por todo lo que está pasando. El cambio climático es por el pecado del hombre. Todo eso nos afecta. Nuestros abuelos y nuestros antepasados fueron más fuertes. Yo acabo de revisar a un viejito de 85 años con la dentadura completa, ¿cuándo se ve eso? Abra la boca unos dientotes sin ser irreverente, digo, caray, que toma leche, buena leche, come bien, si era leche, era leche de vaca, huevo, huevo de rancho, pollo, pollo de rancho, ahora todo es químico. Bueno, si eso es en lo físico, pero el hombre está perdido, ¿verdad? No conoce a Yahshua, aunque tenga sus dientotes. Entonces hay que traerlo a los pies de Yahshua. Ahora, tú vas a analizar, hermano, este precioso grupo porque ya tenemos que salir totalmente, yo ya salí de Mizraim, desde Egipto, desde que yo me entregué a Yahshua, dejé todo. Aleluya. Entonces, tú tienes que salir totalmente de Roma, totalmente de Egipto y ser libre. Aleluya. Este precioso grupo, te voy a explicar por qué estoy ministrando así la Kejilá, porque ya los tiempos se van a poner mal y tenemos que tener una Kejilá sana, bendecida en todo. Y este bello grupo, si todavía tiene algún trastorno, se va a pasar a ministrar y en este caso no menosprecio a los ancianos, se va a pasar a ministrar personalmente conmigo. Ahora, no todo, no todo lo que yo dije tiene que, hijo, no tendré yo eso, voy a ver al hermano, a ver, no tendré yo, no, no, por favor, no, ahorita las filas van a estar dando la vuelta, salimos a las tres de la mañana, pero del día domingo. Entonces, no, no se trata por ahí, pero yo sí te puedo asegurar, y aquí velo serio, sin temor a equivocarme, que por el pecado, algunos, no digo todos, algunos tienen este problema, algunos, hay que romper con eso, hay que romper con eso, aleluya, aleluya, cómo está tu vida, cómo está tu esposa, cómo están tus hijos, cómo está tu casa, patas para arriba, perdóname la expresión, o bien ordenadita, cómo está tu lugar donde trabajas, a veces tenemos tantas cosas que hacer, tenemos, yo tengo libros aquí, libros aquí, apuntes acá, discos acá, bueno, pero vamos, no se refiere a que todo eso esté, yo sé dónde están las cosas, sí, pero vamos, a lo que voy es, que haya orden en la vida de uno, y en tu hogar, en tu negocio, cómo tienes tu casa, cómo te peinas, eso da mucho, 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 por eso los nuevos hermanitos que van llegando aquí, te decía yo con los cabellos todos parados, no, así no se peina un Bené Israel, él no lo va a entender, la gente con, que tiene trastorno bipolar, muchas veces quiere llamar la atención, ya dijimos que tiene grandiosidad, ¿se acuerdan? y entra el orgullo, dice, bueno, no, pues yo quiero tener, un talit, voy a hablar de los vestidos, con otras características, que se note que soy diferente, la grandiosidad, ya salió, y poder decir, bueno, tiene un trastorno bipolar, no, lo que tiene es un, hay un espíritu que le está ministrando, que tiene que ser echado afuera, y santificarse a ese hombre, si me doy a entender, esto es tan sencillo, mira, vamos a entrar a unos temas bien profundos, pero bien hermosos, yo quiero tener, una kippah de otro color, para que se note que soy diferente, yo quiero tener, un parojet de otro color, para que se note que soy diferente, o yo quiero tener esto, no, 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 no es así, no es así, este talit es el que me regaló el hermano Noaj, tengo otros talit que me han obsequiado, tengo otros talit que he comprado, este sencillito, con este me siento muy a gusto, aleluya, no por menospreciar los demás, que me han regalado, que he comprado, no, me siento muy a gusto, sencillito, se acabó, para que tanta pompa ahí, te das cuenta, entonces, se tiene, que sanear, aún más, yo no digo que la congregación esté mal, va muy bien, pero tiene que ir mejor, en nombre de Ashokamashí, y estimado Roe, que nos está escuchando, en este audio, contácteme, para que, en lo que humildemente, yo le pueda ayudar, cuente usted con nosotros, cuente usted conmigo.